Hablando de belleza, de moda y de mujeres, déjenme contarles, bueno, que visitamos a Fernanda Milán porque nos tiene excelentes detalles y bueno, para que ustedes echen taco de ojo vamos a ver esta entrevista y regresamos, no se lo pierdo. ¡Ya empezamos! Buenas tardes amiguitas de Tardes de Café, estamos otra vez aquí en Fernanda Milán, estamos presentando a un ramillete de bellezas, las chicas de Villagrán que van de candidatas a reinas de la Feria de Corpus Christi. Estamos apoyando a Fernanda Milán en este evento, como saben aquí encuentran de todo, desde el look de día, este vestido de noche, el accesorio, por eso nos piden las chicas el apoyo para su certamen y creo que se ven muy bonitas todas, pueden apreciarla. Presentar a Vero con un vestido rojo en cauda, escote profundo, escote de espalda, combinado con un accesorio, este gargantilla tipo egipcia, dorada, combinada con rojo, que queda precioso al corte del vestido. Vamos a presentar ahora a Ivonne, que viene con un corte sirena en blanco, que el blanco llega de tendencia, de hecho cada primavera, verano es un color muy fuerte, ella como es muy delgadita, el corte sirena le queda perfecto, es media sirena, este escote halter, el accesorio también adecuado para lo que es el cuello del vestido. Ahora presentamos a Paloma con un vestido corto, dorado, tipo amponado, que llegó muy de moda, las modas vienen retros desde años 50, 60 y 70, el estilo amponado, entonces como ahorita la moda viene retro, son estilos que se están volviendo a utilizar, con un bordado al cuello y un arete alargado. Y por último tenemos a Fer, Fer viene presentando un estilo corte imperio, que nunca pasa de moda, es un estilo clásico, en un color azul royal, en un corte estraple, que hace lucir mucho el cuello, el hombro y la espalda de Fer, con un accesorio alargado. Entonces las esperamos en sus sucursales, en Hidalgo 222, 222B, 205, y en Esquina Juárez Hidalgo, número 300, en Sucursal Jardines. Recuerden que contamos con el vestido adecuado para su evento, desde el accesorio hasta el calzado, el bolso, aquí las esperamos. Pregunten por nuestras promociones. Excelente, bueno, toda la información que nos tiene Fernanda Milán, además que los diseños, bueno, están lindísimos para que aproveche ahorita para las grabaciones, para las primeras comuniones, son creaciones, bueno, únicas, elegantes, y sobre todo con excelentes precios y para todos los gustos, acudamos con Fernanda Milán, que siempre es garantía. ¿Qué te parece, Diego? Claro, por supuesto, y además en una noche de gala, pues interesante, además te dan ganas de bailar bachata, reggaetó, de todo, porque realmente con un vestido de esta calidad, y además único, elaborado por Fernanda Milán, pues te dan ganas hasta de llevarte a la boda, ¿no? ¿Les querías pedir el Facebook a todas las modelos? No, pero ya que crees, ya no es Facebook, ya es Twitter, ¿eh? Ah, bueno. Ahora pides el Twitter, ¿no? ¿Cómo es la cosa? Sí, ya va. Es que ya saturó los amigos en Facebook. ¿Te acuerdas cuando antes era High Five, ahora es Facebook, ahora es Twitter, y después de Twitter que sí? Te digo un secreto, pídeles el teléfono y te evitas problemas. ¿Cómo ves, Tony? No, pero... Bueno, yo veo que está bien, Diego, pues ya está variando esto del Facebook y el Twitter, y a mí en lo personal me gustan mucho los modelos de Fernanda Milán, recordarán que el lunes presentamos una boda a la cual nos invitaron, y ahí lucieron, claro que sí, los vestidos de Fernanda Milán, y les preguntamos por qué lo eligieron, porque tienen muy buen gusto, tienen vestidos para todo tipo de complexiones, para todo tipo de ocasión, y además si hay alguna cosita que necesitan que te reparan, que le suban, que le bajan, también Fernanda Milán lo hace, claro que sí. ¿Cómo ves? Además, precios accesibles, precios accesibles, además una calidad única, solo lo mejor Fernanda Milán. Y está tiempo para, bueno, elegir el atuendo adecuado para tu evento, de día o de noche, de lo que sea.